Este es el duete de la educación para el desarrollo y la dirección universitaria de educación a distancia de la Universidad Alas Peruana. Continuando con Word 2010, ahora vamos a ver la ficha revisar. En la ficha revisar contamos con el grupo revisión, idiomas, comentarios, seguimientos, cambios, comparar y proteger. Vamos a ver el grupo revisión, en el cual la primera opción es la revisión ortográfica, la cual nos va a permitir corregir las palabras que estén mal escritas. Podemos omitirlas, omitirlas todas, agregar al diccionario, como también cambiarlas todas y la autocorrección. Tener grupo de sinónimos, podemos seleccionar una palabra y dar un clic en sinónimos y nos vamos a dar una ventana al lado derecho con unas palabras que son sinónimos de la palabra seleccionada. Haremos sinónimos, también tenemos la opción de traducir. Seleccionamos la palabra, seleccionamos traducir, primero configuramos el idioma de traducción y luego le damos un clic en traducir. Nos va a indicar si en crioma deseamos la opción de un documento y a la vez si es solo un párrafo o una palabra. También la opción de comentarios. Podemos seleccionar una palabra, una frase y dar un clic en comentario automáticamente nos va a permitir realizar un comentario de esta frase. Vamos a escribir comentario 1 y podemos así continuar seleccionando párrafos y agregar un comentario si nosotros lo creemos necesario. Una vez que hemos escrito los comentarios necesarios, se van a activar más opciones como la opción de eliminar los comentarios, volver al anterior o ir al siguiente comentario. Vamos a hacer una navegación por todos los comentarios que hemos creado y a la vez también tenemos la opción de aceptar un comentario o de rechazar un comentario. Si rechazamos un comentario, pues el comentario totalmente desaparece. Tenemos la opción también de comparar. Si tenemos dos documentos en Word y deseamos saber si son exactamente iguales o si algún párrafo es igual o parecido, simplemente le damos la opción de comparar. Donde vamos a seleccionar el documento de origen y el documento de destino. La opción también de proteger el documento si deseamos ponerle alguna clave, algunas restricciones. Solo le damos un clic y nos le indicamos las opciones que deseamos habilitar para este documento. Muy bien, estas son las opciones principales de la ficha revisada.